Muy bien, entonces, nuevamente, el ejercicio que va a resolver es el 4-2. Ya queda claro que lo primero que le va a solicitar al usuario es qué tipo de hamburguesa va a llevar. Va a llevar una sencilla, una doble o una triple. Y dependiendo de eso, varía el costo. Puede que le cobre 20 dólares, 25, 28. Listo, fácil. Después le voy a preguntar, bueno, cuál va a ser su forma de pago. ¿Por qué? Porque podría ser tarjeta de crédito o la otra, la habitual, efectivo. Si es efectivo, pues pagará lo que le cueste. ¿Sí o no? No me pone ninguna otra restricción. No me dice que hayan descuentos, solamente me dice que hay un costo adicional. Pero el costo adicional se da solo para un tipo de pago, tarjeta de crédito. Listo. Ahora, suponiendo que los clientes adquieren N hamburguesas. Ah, esa es otra pregunta que tengo que hacer. Tengo que preguntarle, ¿qué tipo de hamburguesa va a comprar? ¿Cuántas? ¿Y de qué forma me va a pagar? ¿Sí o no? Claro, está ahí. Listo, ahí están definidas mis variables. Suponiendo que los clientes adquieren N hamburguesas, las cuales pueden ser de diferente tipo, realice un algoritmo para determinar cuánto debe pagar. ¿Cuánto debe pagar? A ver, voy a leer otra vez esta sección que es importante. Suponiendo que los clientes adquieren N hamburguesas, las cuales pueden ser de diferente tipo. O sea, ¿todas van a ser del mismo tipo? No. Si va a llevar tres, puede que una sea sencilla y las otras dos dobles. O si va a llevar cinco, puede que una sea sencilla, la otra doble y las otras tres triples, ¿cierto? Entonces no son del mismo tipo todas. Tengo que estar preguntándole, tengo que estar preguntándole, por cada una de esas hamburguesas, qué tipo es, ¿sí o no? ¿Cierto? Listo. Determinar cuánto deben pagar. Perfecto. Represente el diagrama de flujo, pseudocódigo. A mí solamente me interesa hacerlo en pseudocódigo. O sea, en ese conjunto de instrucciones que el sistema va a seguir para llevar a cabo este proceso. Hola, buenos días. ¿Está este adelante? ¿Este ha funcionado bien normalmente? ¿Cuál es el algoritmo? ¿Telefonía de diagrama? Ah, listo. Ahorita lo vemos. Es un diagrama de flujo, fácil. Un diagrama de flujo es otra forma de representar un algoritmo en el que hago lo mismo. Normalmente nosotros decimos inicio, leer tal cosa, mostrar tal otra. Si esto ocurre, entonces tal otra vaina, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, por aquí hago otra cosa, fin, sí, ¿cierto? En fin, ese es el segundo código. Lo hemos trabajado. ¿Y el diagrama de flujo qué es? Exactamente lo mismo, solamente que lo van a representar con unos pequeños gráficos. Y se dice diagrama de flujo porque hay una línea que te dice hacia dónde vas. Normalmente es algo de este estilo. Si hay un condicional, el condicional se representa así. Si X cumple tal característica, entonces se va por aquí o se va por acá. Si es una cosa, esto es este chorrero que está por acá. Y si no, esto es este otro chorrero que está por acá. Alguien acá vuelve a otro punto y dice tal cosa, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Voy a hacer mi programa para escribir la secuencia de pasos que resuelven este ejercicio. Listo. Entonces voy a decirle... Entonces recuerden, en Google, en la página de búsqueda de Google, escribimos PCI. Luego voy a decirle, le voy a darle clic sobre la opción descargar. ¿Cierto? Listo. Entonces voy a descargar, le doy clic a la opción descargar, me lleva a esta página y de aquí que necesito pues si ustedes tienen otro sistema operativo tal vez como linux o max seleccionarán el que le corresponde por lo menos para mi, para estos equipos esto es windows, cierto le damos clic aquí, descarga instalador para microsoft windows el se toma unos cuantos segundos perfecto entonces ya que inicia la descarga descarga inicia la descarga cuando termine le damos clic para que la desculpe hola bien buenos días, bienvenida ya ves, si listo esto ya descargó, vamos a ejecutarlo y esta es una instalación típica, siguiente acepto, siguiente instalar esto breve fácil hasta ahí ok terminar y se abre inmediatamente el programa bienvenido a PCI carreta, carreta, carreta confirmamos unas opciones del lenguaje en flexible aceptar listo, ahora si aquí es donde voy a empezar a elaborar mi problema voy a traer el enunciado para tenerlo claro acá necesito esto a no estar pasando de una ventana a otra entonces lo voy a poner aquí en la parte superior y lo voy a poner ahí me saca un montón de errores porque el sistema tiene sus instrucciones adecuadas para cada cosa eso no son instrucciones eso es un texto como es un texto lo voy a poner en un comentario que es este doble slash y ya el sistema no lo lee ya hay no hay errores ya tengo el enunciado nombre del archivo que ustedes quieran pongámosle a esto hamburguesas hamburguesas uy que es esto por dios tipo hamburguesa es esta listo, ahora si listo, así se llama mi algorilla puede ser el nombre que quieran sin ningún espacio en blanco y que no se repita ese nombre lo siguiente es definir decirle al sistema que variables voy a usar hay unas incógnitas que pueden cambiar a medida que se ejecuta el programa y dependiendo del cliente entonces como esos datos van a variar esas son variables yo le tengo que decir al sistema voy a usar las variables esas variables se definen literalmente de definir después va el nombre de las variables ustedes lo he dicho yo necesito almacenar en alguna parte tipo de hamburguesa ¿cierto? el tipo de hamburguesa yo lo puedo hacer como un pequeño menú de opciones de una llamada telefónica me dicen marque uno para comunicarse con experiencia marque dos para comunicarse con servicio al cliente marque tres para comunicarse con contabilidad marque cuatro para salir ¿si o no? podemos hacer algo parecido yo le puedo decir al usuario dijite uno para seleccionar hamburguesa sencilla digite dos para seleccionar hamburguesa doble digite tres para seleccionar hamburguesa triste ¿si o no? ¿si o no? ¿si o no? ¿si o no? ¿si? yo le podría preguntar también escriba el tipo de hamburguesa que le escriba hamburguesa sencilla pero sería dejarle dejarle al usuario un margen de error muy grande y si se equivoca y escribió hamburguesa sencilla con cena porque yo voy a validar esa hamburguesa yo voy a validar esa hamburguesa sencilla ese es el si él de pronto no sé por algún despiste escribe eso no me parece nada de lo que yo quiero ¿si? pero vean que si le pongo el menú de opciones estoy controlando mucho más las cosas uno empieza sencilla ahí sí que no hay llegar a falla ¿cierto? listo entonces ese tipo de variable va a ser numérica uno entero ¿cierto? entonces pongámosle tipo tipo H tipo H ¿listo? y se entiende que eso va a ser tipo hamburguesa ¿si o no? listo eso va a ser un número entero listo primero necesito conocer el tipo de hamburguesa y voy a definir unos números para cada tipo perfecto luego debo definir el tipo de pago la misma historia ¿si o no? le puedo decir escriba uno para pago en efectivo escriba dos para pago con tarjeta ¿si o no? me funciona entonces puede ser algo parecido aquí voy a poner tipo P que eso sea tipo de pago ¿si o no? ¿qué manito? saber ¿qué manito? saber ¿cuántas hamburguesas va a llevar? total H total de hamburguesas ¿cierto? ¿qué manito? ¿qué manito? necesito almacenar en alguna parte cuánto va a pagar esa persona ¿cierto? entonces pongámosle total a pagar total pago ¿y el descuento? y el descuento si es cierto necesito almacenar en alguna parte ¿cuánto descuento? ¿cuál descuento? ¿cuál descuento? mejor recargo ah eso mejor recargo no, aquí no hay descuentos aquí hay un recargo recargo exacto recargo de 5% sobre la compra le cuesta un poquito más ¿cierto? subes es el recargo ¿cierto? muy bien necesito más variables ¿hay algo más que tenga que preguntarle al usuario? ¿hay alguna variable que la que yo tenga que meter algún proceso? ¿falta algo más? ¿sabes qué opinión? falta un contador es correcto porque ellos le dicen N adquieren los clientes adquieren N hamburguesas entonces ese N a mí debe quedar guardado en alguna parte eso va a ser mi contador el que controle las preguntas tengo que estarle preguntando ¿qué tipo de hamburguesas van a llevar? ¿qué tipo de hamburguesas van a llevar? ¿qué tipo de hamburguesas van a llevar? ¿cierto? porque dicen pueden ser de diferente tipo ¿no es cierto? ¿lo que es los precios? los precios los precios ¿podría meternos en unas variables? inicializar esas variables en esos precios me gusta eso sí, hagámoslo entonces vamos a decir por acá y todos los precios son enteros ¿cierto? para nuestro contexto esto es entero tenemos centavos pongámoslos enteros entonces aunque el total pago sí puede ser real más bien pongamos todo esto real porque si hay recargo del 5% de pronto sí se me aparezcan algunos centavitos listo necesito almacenar en una variable el tipo sencilla entonces tipo el costo de la hamburguesa sencilla cosa que si al otro año aumentan el precio solamente cambie en un sitio ese valor y listo ¿cierto? tipo sencilla tipo doble y tipo triple hasta ahí bien ¿cierto? ¿no es cierto? sí vamos bien ¿me sigue? ¿alguno algo hasta acá? muy bien entonces lo que sigue ahora entonces esto esta sección la voy a llamar definir variables entonces tengo que decir al sistema en donde voy a hacer las cosas al almacenar el tipo de hamburguesa eso tiene que estar guardado en alguna parte esa alguna parte es una variable démosle un nombre ya la vas a acá ¿cierto? y ojalá los nombres me den a entender que están haciendo más o menos ¿cierto? estoy siendo un poquito tacaño con los nombres pero más o menos entiendes ¿si o no? ese contador que va a ser la i es el que controla las repeticiones usted le va a preguntar ¿cuántas hamburguesas va a llevar? porque tenemos que repetir eso ¿es de este tipo o es de este otro tipo? por hamburguesas ¿cierto? para que él repita 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 ¿si o no? no sabemos cuántas va a llevar pero se lo vamos a preguntar ¿cuántas va a llevar? digamos que tenemos el número exacto sí y lo vamos a tener entonces en ese número exacto de hamburguesas que va a llevar yo voy a preguntar ¿es de tipo esto o de tipo aquello? ¿es de tipo esto o es de tipo aquello? listo eso va a ser la función del contador como no hay un número exacto de final yo voy a poner de 1 a 4 listo si hay un número o sea no hay un número conocido pero si es exacto listo puede que un cliente en este momento lleve 5 listo atiendo a ese cliente el que llega él ya sabe cuántas va a llevar porque viene con sus 5 familiares lleva 5 llegó con sus 20 amigos lleva 20 llegó solo lleva 1 vamos para allá no si si hay que ponerle hasta donde listo está bien entonces aquí voy a seguir con inicialización 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 de variables decirle bueno en cuanto arrancan arrancan mis variables no tengo que inicializarlas todas tengo que inicializarlas las fundamentales las importantes las importantes acá pueden ser el tipo sencillo y el tipo sencillo el tipo sencillo tiene que tener un valor inicial que es 20 20 dólares eso cuesta porque esa es sencilla el tipo doble el tipo doble cuesta 25 y el tipo triple me cuesta 28 si o no listo entonces sigamos pensando ¿cómo va a resolver eso? hola 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 Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessy, estoy ayudando del proceso de bienestar. Hoy vengo a hacer una invitación a la fiesta de fin de año. El próximo viernes 17 de noviembre vamos a tener la gran fiesta de fin de año en Medellín. La fiesta es de 8 a 3 de la mañana. El costo de la barra por persona es de 10.000.